muy bien vamos a empezar ahora a un nuevo tema y vamos a ver lo que es la flexión compuesta es algo que todavía no hemos visto vamos a hablar acerca de la flexión biaxial en secciones simétricas qué es lo que entendemos cuando hablamos de flexión biaxial a ver qué entienden por eso la flexión biaxial a ver qué entienden por eso flexión biaxial a ver qué entienden por flexión biaxial a ver qué dicen jóvenes flexión biaxial flexión biaxial cuando hablamos de flexión nos referimos a cuando una viga tiene este comportamiento si si lo hace en este plano eso es una flexión uniaxial pero pudiera esto deberse a una carga distribuida que está en este sentido entonces una carga distribuida que está en este sentido ocasiona una flexión en este sentido ¿no? pero qué tal si la carga está inclinada ¿sí? entonces no solamente va a ocasionar una flexión en Z sino también lateralmente entonces podríamos decir de que esta viga se va a inclinar tanto hacia abajo como hacia un lado esa es una posibilidad que podría ocurrir ¿sí? entonces cuando la viga se flexiona en un solo plano es una flexión uniaxial pero si se flexiona en uno y en otro plano podemos hablar de una flexión biaxial y eso es lo que vamos a aprender a calcular la flexión biaxial fíjense aquí tenemos una carga en este caso una carga puntual que está actuando en el centro de un perfil doblemente simétrico ¿sí? entonces si hacemos una descomposición hay una componente en Y y una componente correspondiente en X esta componente en Y va a ocasionar una flexión en este plano ¿sí? en el eje que pasa en Y y el eje que pasa en X va a ocasionar otra flexión entonces a esto lo llamamos flexión biaxial ¿no? que empieza a flexionarse tanto en uno como en otro en dos ejes para poder calcular esto es importante tomar en cuenta la relación PR sobre PC si es que esta relación es menor a 0.2 entonces podemos utilizar esta ecuación ¿sí? esto tiene que ser menor a 1 entonces haciendo algunas operaciones podríamos podríamos concluir en esta ecuación MRX MCX MRY MCY que tiene que ser menor a 1 cuando se cumpla esto es decir que la suma de estos momentos combinados es menor a 1 podemos decir de que la sección es suficiente como para resistir la flexión biaxial ¿sí? la flexión biaxial entonces todo se deduce en base en base a esto ¿sí? ahora ¿qué es lo que representa los valores de MRX MCX ¿sí? fíjense es MR en X y MR en Y y MCX y MCY MR significa la resistencia a la flexión requerida con la adecuada combinación de carga o sea que es la es el momento ¿no? mayorado con la combinación que conocemos y MC es lo que resiste la la sección ¿sí? tanto en X como en Y entonces MR es lo que actúa podríamos decir así y MC es lo que resiste y fí es el ángulo es el factor de reducción ¿no? que en este caso tomamos 0.9 así que podemos usar esta ecuación para poder calcular esto ¿no? bien a ver qué más tenemos acá puede haber el caso donde la fuerza no esté actuando en el centro entonces para eso hacemos una descomposición esta de acá actúa justo en el eje pero esta otra no actúa en el eje centroidal y eso ocasiona un momento que va a ser igual a este brazo C multiplicado por la componente en X de esa carga entonces tengo este sistema que también genera una flexión biaxial se puede tener una solución aproximada reduciendo el momento resistente MCY en 50% así que si aplico esta fórmula puedo obtener puedo verificar si la sección es suficiente como para poder resistir el esfuerzo o la flexión biaxial bien otro punto que es importante es el esfuerzo cortante ya ese es algo que todavía no hemos visto y necesitamos aprender cómo calcular el esfuerzo cortante el esfuerzo cortante último es un factor de reducción para cortante multiplicado por el cortante nominal este factor de reducción vamos a tomar 0,9 0,9 puede haber secciones con almas rigidizadas y no rigidizadas cuando hablamos acerca de rigidizado es que se coloca un elemento transversal que ayuda a dar más rigidez al perfil entonces el cortante podría variar si rigidizamos la sección o no si y luego vamos a ver cómo podemos rigidizar para poder mejorar la resistencia al corte de las secciones hablemos acerca de la resistencia nominal al cortante para almas rigidizadas y no rigidizadas sea individuales o doblemente simétricos o demás el cortante nominal podemos calcular de esta forma donde el cortante nominal es 0,6 de Fy por el área de la sección transversal del alma por el valor de C sub B si tengo una alma del tipo W laminada que cumple esta característica CB vale 1 pero si no es el caso o es otro tipo de sección el valor de CB puedo calcularlo en base a estos tres criterios si se cumple esta condición el valor de C sub B es 1 si se cumple esta condición C sub B se puede calcular de esta forma si se cumple esta condición C sub B lo calculo de esta forma aquí aparece el valor de K sub B que necesitamos calcularlo y acá aquí está AW es el peralte total por el grosor del alma el área de la sección transversal del alma y el valor de K sub B se calcula de esta forma para el caso de almas no rigidizadas que cumplen esta condición K sub B es igual a 5 a excepción de vástagos de secciones de T donde K sub B será 1.2 en el caso de almas rigidizadas K sub B se puede calcular con esta ecuación ¿sí? es 5 cuando se cumple esto o cuando se cumple esta condición donde el valor de A es la distancia libre entre rigidizadores transversales eso es en caso de que la viga tenga rigidizadores transversales ¿sí? eso ayuda bastante al cortante si fuera el caso ¿no? eso es para el caso de las almas rigidizadas pero para no rigidizadas me baso en este criterio hablemos acerca de los rigidizadores transversales puedo utilizar rigidizadores transversales para poder mejorar el esfuerzo cortante pero no es necesario utilizar rigidizadores transversales transversales cuando se cumple esta condición o cuando la resistencia por corte requerida es menor o igual a la resistencia por corte disponible suministrada en concordancia con la sección G2 1 para K sube igual a 5 ahora los rigidizadores transversales usados para desarrollar resistencia por corte del alma como estipula la sección G2 1 tendrán un momento de inercia sobre un eje en el centro del alma para parejas de rigidizadores o sobre la cara de contacto con la placa de alma dirigida a resolos no menor que esta relación donde J podría calcularlo de esta forma se permiten rigidizadores transversales cortos de patín de tensión siempre y cuando no se requiera soporte para transmitir la carga concentrada y su reacción entonces esto vamos a ir viendo con más calmita no entonces ya estamos viendo la flexión biaxial que vamos a practicarlo también estamos viendo cómo calcular el corte que vamos a practicar también y ahora veamos algo más que tiene que ver con las deflexiones si entonces las deflexiones son importantes porque nos permiten tener elementos funcionales entonces un elemento estructural que se deforma demasiado no es funcional y al no ser funcional pues no cumple su propósito entonces para que estos elementos puedan ser funcionales es necesario que cumplan el requisito de una deflexión máxima únicamente si se deflexionan lo suficiente podemos estar seguros de que el elemento va a ser funcional pero si estos elementos se deforman demasiado entonces dejan de ser funcionales así que es importante que veamos este asunto de las deflexiones por lo general las deflexiones máximas son L sobre 300 cuando tengo una carga viva reducida o puedo tomar L sobre 240 para miembros de techo donde no van a soportar mucha carga pero para elementos comunes L sobre 360 es un buen requisito para la deflexión puedo también calcular el peralte de las vigas utilizando esta expresión peralte de viguetas de techo que no requiere mucha carga puedo utilizar esta expresión entonces de esta forma puedo diseñar el peralte o alto de la viga que me va a servir para poder escoger el perfil adecuado que yo requiero bien entonces aquí habla sobre las almas y patines con cargas concentradas esto ya no lo vamos a ver si habla de el aplastamiento y otras cosas parecidas las placas de apoyo sobre concreto y ahí vendría las demás tablas y el siguiente capítulo sería la plexocompresión ya que es un capítulo un poco complicado pero vamos a ir por partes bien vamos a hacer algunos ejercicios ya para practicar antes de eso quería preguntarles acerca de sus planos cómo les está yendo con respecto a sus planos cómo están con ese avance joven cómo les va con eso no dicen nada o está muy bien todo o no han hecho nada uno de los dos ya muy bien voy a activar la pizarra un momento ya un momento Gracias. 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 ¿Qué pasó, Alejandra? Tienes una duda. ¿Los planos tengo que enviar a color o en blanco y negro? Por lo general, se envía en blanco y negro. Los planos a colores nunca son recomendables dentro de la ingeniería civil. ¿Y mi carimbo, Inge? También. Tiene color. ¿También en blanco y negro? Sí. Bueno, sí. El carimbo podría tener color, ¿no? Pero los planos, no. Ah, ya listo, Inge. Gracias. Sí. Bien. Muy bien. Vamos a darnos algunos ejemplos. A ver, me voy a dar un perfil A ver A ver, me voy a dar un perfil W18 por 76 Entonces, tengo esto Gracias por ver el video 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 El perfil Si, si este perfil es Apropiado Para la Dislexión biaxial O no Bueno Lo primero que tengo que hacer Jóvenes Es siempre sacar Las propiedades Si, las propiedades del perfil Así que Voy a ir a la norma LRPD Y voy a tratar de sacar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Bien Puede que necesite Otras propiedades más Que por si acaso Las voy a Copilar Por ejemplo La constante de torsión J La constante De alabeo CW Bien La combinación De los momentos Ya está MRX Sobre MCX X Esto. Entonces MR es el momento que actúa y MC es el momento que lo desiste. ¿Sí? Entonces eso es lo que no debo olvidar. Este MR se tiene que sacar tanto en X como en Y. A ver un momento. ¿Sí? Muy bien, vamos a calcular el momento que actúa. Bueno, primero vamos a hacer la descomposición. Tengo una fuerza que está así y la voy a descomponer. Tiene una componente en X y tiene una componente y la venía. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto mejor lo voy a manejar así Q esto va a ser Q en X y Q en Y Q por el coseno de 60 y Q por el seno de 60 Q es 0.1 kilolibras sobre pie entonces QX va a ser 0.1 por coseno de 60 y QY es bien vamos a calcular esto 0.05 bien el otro 0.08 bien ahí tenemos y vamos a calcular los momentos que estas producen momento X va a ser esta carga Q por la longitud eso no lo he puesto longitud sería 25 10 por 25 al cuadrado dividido entre 8 ¿Cuánto da eso? 3,91 0.05 libras por 10 y este M y para ¿Cuánto? 6,72 6,72 por lo tanto M fíjense R X va a ser 3,91 3,91 kilolibras sobre pie y M R Y va a ser 6,72 kilolibras sobre pie entonces ya he hallado dos ¿Sí? estos dos de acá de arriba ahora los más difíciles son los de abajo MC es el momento que resiste tengo que calcularlo tanto en X como en Y así que es como resolver un ejercicio de flexión ¿Sí? primero tengo que verificar la compacidad ¿Sí? voy a ir a lo que es el ala para eso voy a utilizar la tablita de compresión y me voy a fijar en la flexión en el alma flexión en el ala esto de acá ¿Sí? y después voy a ir a la flexión en el alma que va a ser este de acá ¿No? ¿No? Este sería... 11, pero tiene que ser por la mitad, ¿no? Siempre. Dividido entre lo espesor, 11, 16. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? P, 0.38 raíz de 29.000 sobre 36. ¿Cuánto da esto? El de abajo. ¿Cuánto da esto? A ver, el resto va a ir fiscalizando, por favor, los resultados. Esto es compacto. Ahora hablemos acerca del alma. Desde el test local es quince o medio. A ver, ¿cuánto da eso? Diecisiete punto catorce. Vale. 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 Treinta y cinco cuarenta y tres, ¿sí? Ya. Gracias. Sabía que algunos tal vez iban a equivocar. Gracias. 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 106,71 106,71 Bien, compacta. Entonces ambas secciones Bueno, tanto el alma Como el ala Es compacta, o sea que es una sección Doblemente compacta Así que nos vayamos Nos vamos a la siguiente tabla ¿No? Para ver Qué tipo de pandeo tiene Para eso Tenemos que calcular los valores De L sub P y L sub R Habíamos dicho De que no es importante Calcular exactamente el valor De L sub R Basta con un valor aproximado Entonces L sub P va a ser 1.76 Del radio de giro Raíz de 29.000 Sobre 36 102.61 ¿Cuánto da? 130 30.37 ¿Cierto? Bien Necesito calcular el valor de R T S Que es la raíz cuadrada Bueno, ya ni siquiera esto, ¿no? Directamente me voy a la fórmula simplificada L R Necesito R T S ¿Qué es la raíz cuadrada? H 0 Va a ser 18 Un cuarto Menos Once Dieciséis ¿Cuánto da eso? ¿Qué es la raíz cuadrada? ¿Qué es la raíz cuadrada? Que es la raíz cuadrada? No, ya los Voy a la raíz cuadrada Cuánto da ahí seis O Porto A ¿Cuánto da RTS? 3.02 Inge. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 3.02 Inge. ¿Cuánto es? Inelástico, ¿no? ¿Cuánto es? Tenemos este como la ecuación para calcular el momento último. ¿Sí? Para esto tengo que hallar C sub B. ¿Sí? Y hemos visto que hay una forma exacta de calcular C sub B y la vamos a aplicar. Después tengo todos los resultados. Este momento plástico, aquí arriba está, que es FY por ZX. Ese es el momento plástico, ¿no? Entonces voy a aplicar esa ecuación. Entonces, C sub B, momento plástico. ¿Qué? 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 Eso. Y este valor de C sub B. Ese es el momento plástico. Es esto. Donde ya les había dicho que esto tenemos que dividirlo en 4. en este caso es 25 pies. ¿Sí? Si dividimos 25 entre 4 da a 6, 25. Entonces aquí es MA, esto es MB, y aquí es MC. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí tengo... Tengo la carga y ya lo voy a calcular. En este caso es 0.05 kilolibras por pie. Esa es la carga. Y voy a proceder a calcular los otros momentos. En primer lugar, el momento máximo. Es 0.05 por la longitud al cuadrado dividido entre 8. ¿Cuánto da eso? Creo que ya lo tengo, ¿no? Es 3.91 kilolibras sobre... Por pie. ¿Sí? Ese es el momento. Esto va a ser igual al momento en B. El momento en A es... Uy, no. Las reacciones no he calculado. A ver, ¿cuánto va a ser la reacción? Rapidito. Y lo libras. Entonces, el momento en A va a ser 0.625 por 6.25. Menos... 0.05 por 6.25 por 6.25 entre 2. ¿Cuánto da eso? Es el momento en A. ¿Cuánto da eso? La distancia sería 3 veces 6.25. Sería menos 0.05 directamente al cuadrado dividido entre 2, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Todavía no es eso. Por... Esta distancia es 1.875 al cuadrado dividido entre 2. A ver, ¿cómo es, jóvenes? Por favor. Gracias. Gracias. 1.084 Tengo esos momentos. Ya puedo calcular C sub P. 12.5. Momento máximo. 3.91. 2.5 por 3.91 Más 3 2.93 Más 4 por 3.91 Más 3 por 1.081 A ver, ¿cuánto da eso? Inge, tengo una duda. Momento en ahí, ¿ceno deberían ser iguales? Ah, cierto. Qué buena observación. La distancia está mal, Inge. 18.75 No hay punto sexta, Pérez. No hay punto sexta, Pérez. Qué buena observación. Qué buena observación. Ahora sí. No hay punto sexta, Pérez. No hay punto sexta, Pérez. No hay punto sexta, Pérez. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? Sí, a mí también me ha salido eso. Ya. Ya puedo reemplazar el valor de esta ecuación de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, el momento nominal es 1.14, que es el valor de C sub B. C sub B, multiplicado por el momento plástico. El momento plástico no hay azul. Ay Dios. El momento plástico, para este caso, es FY por ZX, que sería 36 por ZX, que en este caso es 163. ¿Cuánto de eso? 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. Y lo liberas por pulgar. Aquí tengo que tener cuidado con las unidades. 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. 5.868. Menos 0.7 por FY, que es 36. Soy en kilolibras, ojo ¿no? Y este está también en kilolibras. SX. Ya lo había calculado. 146 ya tengo esto L sub B es 300 130.37 L sub R es 321.85 aquí es 130.37 ¿Cuánto da esto? Y eso tiene que ser menor a 5.800 ¿Cuánto da esto? 150.iu Gracias. Eh, me ha salido cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve punto cero dos. Y eso es menor al momento plástico, ¿no? Debe estar bien. Verifican eso. Esto, el momento último, va a ser cero nueve por... ¿Cuánto da eso? Eh, cuatro mil treinta y uno punto doce. Esto es... Quiero transformar a pies. Lo tengo que dividir entre doce. Que sería trescientos treinta y cinco coma noventa y tres kilolibras por pie. Este sería, eh, jóvenes, el momento C-X. El momento que resiste respecto a X, trescientos treinta y cinco coma noventa y tres kilolibras por pie. Nos falta, eh, hemos hallado este, este, este. Ahora nos falta el M-C-Y. ¿Sí? Tenemos que dejar algo para la próxima clase. Quedaremos acá. Saquemos una evidencia, por favor. Diez horas del pollito. 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 Gracias. Bien, nos vemos. Gracias.